Bien, estamos acá en la parte externa del Poder Policial de Ancas y estamos apreciando acá a un grupo de trabajadoras del Poder Policial quienes han sido, según indicados secretarios y sindicatos, despedidas y van a postulcar su recomendación perspectiva en torno al despido de los que han sido objetos. Vamos a ver todos los grupos de trabajadores. El primer martes de la semana pasada, los trabajadores en hora de la tarde han sido notificados con la resolución que da por extinguido su contrato. Estamos hablando de 11 servidores bajo régimen CAS, sustentado en el sentido de que los trabajadores habrían faltado respeto, en este caso superior. Estamos hablando a todos los jueces de acá de la Corte Superior de Justicia de Ancas al haber realizado el plantón judicial el día 2 de enero del año 2020. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo la denuncia pública advirtiendo de que acá hay actos de represalia en contra de los servidores que han acatado esta medida de lucha afectando la libertad sindical de todos los trabajadores de acá de la Corte Superior de Justicia de Ancas. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La ley orgánica del Poder Judicial establece que el día 2 de enero, el día de la apertura judicial, no hay despacho judicial. El artículo 124 establece que es un día inhábil. Entonces, si es un día inhábil, es un día no laborable, ¿cómo los trabajadores han incurrido en falta administrativa cuando es un día no laborable? Pero lamentablemente, lamentablemente, de manera forzosa, el presidente, de manera abusiva y autoritaria, ha tomado la decisión de extendirle el contrato a estos 11 servidores. No solamente quedan ahí las cosas. La semana pasada, posteriormente a ello, los trabajadores que hemos acatado esta medida de lucha en un grupo de 80 o 90 servidores hemos sido notificados con el inicio del proceso disciplinario, la cual también rechazamos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la ley orgánica establece que es un día inhábil, es un día no laborable. Es más, los trabajadores gozamos, es un derecho constitucional de levantar nuestra voz de protesta justamente cuando el empleador hace caso omiso a los requerimientos. Nosotros en el mes de diciembre presentamos dos documentos pidiendo la renovación del contrato de los servidores. Así mismo también, mediante otro documento, el 4 de noviembre solicitamos el cese en el cargo del señor coordinador de seguridad. Lamentablemente la respuesta fue de manera negativa. Por eso es que nosotros convocamos esta medida de lucha previo a acuerdo de asamblea. Entonces, en ese sentido, nosotros el día de la fecha tenemos que hacer la denuncia pública. Nos hemos asesorado, los abogados en estos momentos vienen dejando su recurso de apelación y esperamos que el ente superior pueda declarar la anulidad de esta resolución que da por extinguida el contrato de estos servidores acá en la Corte Social de la Justicia. ¿Pero también se tiene entendido que todos los trabajadores también han sido considerados ya con un proceso administrativo? ¿Cómo dice? Disculpe. ¿Todos los trabajadores ahora también tienen procedimiento? Sí, efectivamente. Los trabajadores que hemos acatado, estamos hablando de un grupo de 80, 90 servidores que hemos acatado esta medida de lucha, hemos sido, nos están iniciando un proceso disciplinario justamente por ejercer nuestro derecho a la libertad sindical. Es lamentable, ¿verdad? Nunca se ha producido en esta corte este tipo de actos. Lamentablemente, con la conducta abusiva de parte del presidente, en esta oportunidad quieren adivindar a los servidores que están afiliados al sindicato. Pero no lo vamos a conseguir porque nosotros vamos a responder como debe ser.